Representa todo lo que estoy trabajando, lo que he hecho para poder llegar hasta aquí, el trabajo día a día, el sacrificio y contento de renomar con este gran club. Llega en un buen momento, pero primeramente Dios que este sea el torneo en el que me consolide en primera división, pero hay que trabajar para eso. Para mí es un orgullo siempre, antes de llegar aquí siempre soñé en jugar en primera división con Santos, darle muchas alegrías al club, campeonatos y muchos goles. Es algo muy bonito poder renomar con el club al que siempre he pertenecido, con el que uno siempre ha luchado y te das cuenta que esto es una recompensa a tu esfuerzo, al trabajo que haces todos los días. Me viene como una motivación para hacer el doble, el triple de los esfuerzos y estar lo más rápido posible a la altura de mis compañeros. Es algo muy padre, algo muy significativo porque, como te digo, la institución a la que siempre he pertenecido desde chiquito y que siempre sueñas con jugar, entonces es algo muy bonito. La verdad estaban muy contentos de que pudiera estar más tiempo con el equipo y que era una motivación más para seguirle echando más ganas. Alguien que siempre va a dar todo en la cancha por el equipo, por los colores y que se va a entregar al máximo una persona humilde y sencilla. ¡Gracias!